¿Qué tal? Muy buenas noches. El Real Valladolid volverá a los entrenamientos de cara a la próxima temporada en primera división el día 16 de julio, lunes, un mes prácticamente después de concluir el ascenso. Justo el día 16 ascendía, el 17 hacía la celebración y el 18 se iban todos de vacaciones. A partir del 16 de julio ya los tenemos en marcha. A pesar de todo eso y que queda mucho tiempo por delante, hay aficionados que están un tanto nerviosos porque no salen nombres de fichajes, pese a que está el mundial, no están presentando las camisetas a pesar de que queda todavía un mes. En fin, el club trabaja, ahora mismo está preparando las cosas y a partir de la próxima semana que van a empezar a presentar la campaña de abonados iremos sabiendo más cosas y a medida que acabe el mundial conoceremos los fichajes. Así está la actualidad del Real Valladolid en el plano deportivo. Tras la celebración del ascenso, la parte societaria del Real Valladolid ha atravesado momentos convulsos con la dimisión del vicepresidente José Moro, la desaparición de la escena de José Luis Losada, el otro vicepresidente, y todo lo relacionado con la posible venta de la entidad por parte de Carlos Suárez, aunque en los últimos días todo parece indicar que el club seguirá en las mismas manos. Y es que el regreso a la primera división lo ha cambiado todo, todo menos el trabajo de la dirección deportiva, como demuestra esta conversación con el director deportivo sobre el césped de Zorrilla en plena noche festiva, tras empatar con el Numancia y lograr el ascenso. Ha habido un proveedor nuestro de los programas con los que trabajamos que me ha mandado la felicitación y le he dicho, bueno, mándame el informe, un informe que él me tiene que enviar, digo, mándame el informe, dice, pero no estás de fiesta, digo, mañana no. En la misma línea se expresaba el técnico en la celebración de la plaza de Zorrilla. La dirección deportiva está trabajando a destajo y tiene dos carpetas, la carpeta de segunda y la carpeta de primera división. Actualmente no hemos abierto la carpeta de primera división, hemos llegado ayer, somos conscientes que va a ser una temporada muy complicada, pero tenemos los miembros para poder pelearnos. Vamos a ver con qué recursos contamos, a qué futbolistas podemos llegar, con qué plantilla nos colocamos, pero que la gente tenga claro que el de Valladolid va a volver a competir. Sino nosotros, yo como entrenador, nosotros como cuerpo técnico, le exigimos a los futbolistas que compitan cada partido, por encima de ganar o perder, pero que se puedan ir a casa siempre con la cabeza bien alta, que nadie les pueda reprochar nada. Lo que sí podemos confirmar es que el Real Valladolid tenía varios jugadores cerrados para la segunda división, acuerdos que se han quedado sin efecto para primera, y también sabemos que le han ofrecido al central Juan Cala, aunque ha sido ofrecido a varios clubes más, puesto que quiere volver a la Liga Española después de su experiencia en China. El mercado de primera ahora mismo está muy parado por el Mundial, y lo poco que se mueve es inalcanzable para el conjunto de Zorrilla, quien necesita claramente dos delanteros, dos extremos y un central, dando por hecho que no cuentan con Iván Salvador ni con Guitián. Una vez que termine el Mundial, se acerquen las fechas de inicio de pretemporada y los jugadores vean que se quedan sin opciones, comenzarán a bajar sus pretensiones y ahí Miguel Ángel Gómez tiene ya extendidas sus redes, esperando una buena pesca. Así pues, paciencia. Y además con redes tejidas en media Europa, que también el Valladolid se está moviendo en el mercado internacional, Portugal, Francia, Italia, incluso en el sudamericano, siguiendo un futbolista brasileño. Ya les iremos dando pistas, de momento no podemos decir más. Bueno, vamos a hablar de rugby, porque ahí sí, ahí se ha confirmado ya el primer fichaje para el campeón de todo, el vigente campeón de todo, el Brax Quesos entre Pinares, se trata de ese jugador, Anthony Matoto, un internacional con el equipo de Tonga, que además ya viene desde la división honor española, porque ha jugado con el Guecho, ha jugado con el Alcobendas, conoce perfectamente la liga española, y además es un jugador muy polivalente, un portento físico, es muy fuerte, es muy veloz, es el típico jugador que se echa al resto del equipo a la espalda. Así que es un muy buen fichaje, un fichaje de campanillas, un nombre importante, que tendrá mucho que demostrar, sin duda alguna, a las órdenes de Diego Merino. Un gran fichaje para el vigente campeón de todo. Si se dan cuenta, llevamos toda la semana hablando de acontecimientos o de compromisos deportivos que van a tener lugar el próximo fin de semana. Tenemos más, además de los que ya les hemos contado hasta hoy, hoy se han presentado dos. Uno de ellos, por ejemplo, un campeonato de España de natación sincronizada, en categoría infantil, en primera división, que se va a celebrar el sábado y el domingo en la piscina de Parque Sol. Valladolid vuelve a albergar una prueba de natación artística, en este caso el campeonato de España infantil de primera división, que se disputará este fin de semana en la piscina de Parque Sol y que reúne a casi 200 participantes provenientes de 16 clubes de España. Son unas 200 participantes, cerca de 200, con clubes de Andalucía, de Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana, Euskadi y Castilla y León, por supuesto con nuestro club de natación Fabio Nelly, en este caso con 13 participantes. La gran cantidad de clubes participantes durante los años precedentes ha obligado a los rectores de la Federación Nacional a hacer dos divisiones. La primera es en la que está el equipo vallisoletano del Fabio Nelly. Y contamos con una participación de 180 niñas en total, porque si no el año pasado nos hemos metido casi en 350 nadadoras, o sea que bueno, aquí viene lo mejorcito de España. En lo deportivo hay un doble objetivo, estar en los cinco mejores clubes y poder clasificar alguna de las nadadoras para la selección nacional. Competiremos en figuras, solos, equipos y combos. El objetivo, después del Campeonato de España de invierno de Zaragoza, vimos que tenemos el equipo más joven de la categoría infantil, son niñas en su gran mayoría que acaban de pasar de la categoría Levín. Y bueno, para nosotras sería un triunfo quedar entre los cinco primeros clasificados y que una de las nadadoras consiguiese poder realizar las pruebas de selección que se harán el domingo para formar parte del equipo nacional. La cita a partir del viernes a las 3 de la tarde en la piscina de Parquesol. El viernes son los entrenamientos, el sábado en sesión de mañana a partir de las 9 y media y por la tarde también competición, y las finales el domingo a partir de las 10 siempre en la piscina de Parquesol. Bueno, y otra competición más que también llega este fin de semana a Valladolid es todo un campeonato de Europa, en este caso en tiro olímpico. También se ha presentado esta mañana. Es el tercer campeonato europeo Trap 5 que se celebra a 150 platos y que va a tener lugar desde el 29 hasta el 1 de julio, el 29 de junio al 1 de julio en el campo de tiro del Rebollar y donde se espera que haya participación fundamentalmente de España y de Portugal, aunque también de algún que otro punto de Europa. La competición se celebrará a 150 platos más la final, 100 platos el día 30 y 50 platos el día 1 de julio, todo en series de 25 platos y para ello se utilizarán cuatro de los cinco fosos que dispone el campo de tiro municipal El Rebollar. Así que estaremos pendientes. Los asistentes más o menos serán unos 100 tiradores en categoría senior, damas, junior, veteranos y superveteranos. Se diferencia del foso universal, pues que el vuelo del plato es el mismo, de todas las máquinas, 65 metros, y que la munición, el cartucho, debe de disparárselo con 24 gramos de perdigón, mientras que el universal es con 28. Sí que es una modalidad bastante adecuada para los que ya vamos teniendo dos años que podamos tener unos resultados menos malos. Bueno, pues seguro que mejores que los de uno a poco. En fin, que haya mucha suerte, que haya buen tiempo y le respeten las tormentas. Seguimos hablando de deportes, mañana a mediodía a las 2 y 20 aquí en la 8 de Valladolid. Adiós, buenas noches.